Vivo No Vivo. Si prende más nada. Y así vos también estás vivo. Uoooo. Vivo. Miramos esta baile. Vivo. Miramos esta cose. Vivo. Miramos esta cuos un bando. Vivo. Vende y dice, cuotaza. Que moja fija bu plaza. Ando a ida y pa que a paso. Vivo vivo. Hay que encarnar bailar. Vivo vivo esta. Vivo vivo esta. Vivo vivo esta. Uoooo. Miramos esta cose. Miramos esta baile. Vivo, vivo un tanto, si vos mire, vise Pavo también está vivo, tú eres de Manalaya, si vos también está vivo Pavo también está vivo, tú eres de Manalaya, si vos también está vivo Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo A necho más o menos de Boawey